¿Cuál es el partido que se les escapó? Sí, sí, la verdad que una lástima, habíamos hecho todo bien hasta esa jugada que quiebra el partido y arranca otro, la verdad que nos fuimos calientes sabiendo que merecimos los tres puntos, pero bueno, ya está, hay que dar vuelta a la página, terminar de la mejor manera contra el Hawái y ya pensar en lo que viene. ¿Cómo conocés el juego del Hawái? ¿Cómo tendrían que enfrentarlo? Bueno, eso lo dice el técnico, pero ustedes, ¿qué tienen? ¿Qué saben del Hawái? No, sabemos que tienen buenos jugadores, dos delanteros picantes, pero bueno, nosotros siempre confiando en otro juego, vamos a tratar de darle una alegría a la gente en la despedida, lo que es el torneo, y bueno, a implementar nuestras armas y hacer lo que mejor nos sale, por ahí nuestro juego es llegar con gente al área rival y bueno, después tratar de estar atento a la hora que ellos tengan la pelota. Estar con la pólvora mojada en los últimos partidos no es tirarnos contra los delanteros, pero sí a veces no ligar, eso los va a afectar, ¿no? Sí, sí, seguro, pero bueno, es parte de la confianza que se pierde cuando por ahí no se vienen dando los resultados, pero bueno, sabemos que confiamos en nosotros y vamos a tratar de hacer un buen papel el día sábado. ¡Gracias!